El regidor sanroqueño ha explicado que en San Roque han sumado 54 casos en los últimos siete días y 90 casos desde que se liberaron algunas de las medidas de restricción. El total de casos activos hoy es de 124, 756 contagios menos, 632 curados. Ya es raro que no conozcan a algún vecino contagiado, dijo el alcalde que la tasa de contagios de PCR confirmados en los últimos 14 días se ha vuelto a elevar en números de nivel 4 por encima de los 250 hasta sumar 288 con 29. Por tanto nuevamente se sufren nuevas restricciones como estar perimetrados todos los municipios de la comarca del campo de Gibraltar. Como en ocasiones anteriores el alcalde hace un llamamiento a una mayor concienciación y responsabilidad con las medidas anti-covid-19 con las 3M siempre presentes, mascarillas, limpieza continua de manos y los metros de distancia social. A continuación y reconoce que de una manera menos institucional opina Ruiz Bois que no hay que culpar de este incremento de casos ni a los bares ni restaurantes ni a las autoridades como ha escuchado hacer algunas personas. Comentó que no somos conscientes de que la inmensa mayoría de los contagios se han dado en contactos de almuerzos y cenas. Añade que esos contactos no se han dado solo los bares y se pregunta si además hemos tenido más contacto estos días con hermanos, padres, tíos, abuelos, con vecinos o no en nuestras propias casas o casa de otros familiares y que seguro que es así. También duda de que siempre se haya atendido la recomendación de unirnos solo con dos familias de convenientes durante estas dos semanas y que seguro que tampoco se ha hecho. Por tanto dijo que no hay que culpar a los bares ni a los restaurantes. El virus no conoce los locales, no sabe cuándo contagia si estamos en un bar o en el comedor de tu casa. Lo que sí está claro según Ruiz Bois es que cuanto más se relajan las medidas y cuanto más nos relajamos también con los familiares y amigos al quitarnos la mascarilla es justo cuando llegamos a casa es cuando más contagios se dan. Finaliza haciendo una llamada a la empatía a que no se estigmatice a nadie y a la responsabilidad de todos siempre sin dejar a nadie atrás. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.